Esta vez cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida. Hola, ya estamos de regreso y en este momento pues yo me siento con mucha paz, con mucho amor, con mucha alegría. Ay, suspiro, este suspiro es porque está aquí con nosotros mi chiquitita mamá, mi hermosa y bonalta. Le damos la bienvenida, mija. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Te extrañé. Oye, este sí pega fuerte. Pásame, chavarrón. Hasta ahí te llevo. Hola, Alex. Hola, Iboncita. Hola. Muy bien, muy bien. Porque ahí estamos de más de lejos, ¿no? Creo que sí. Repetición. ¿Cómo en el fútbol? ¿Repetición? Sí. Ay, loco, porque no se vio bien. ¿Qué dice el público? En este momento no voy a pedir repetición aquí, lo voy a pedir ahorita ya en Camerino. ¿La dejas? Sí, ¿por qué no? Porque... Ok, mija, ¿qué nos tiene el día de hoy? Bienvenida. Muchas gracias. El día de hoy les tengo lo que fue la alfombra roja de la gala Amfa que se presentó en Milán. Y la verdad estoy muy contenta porque ahora sí las modelos lucieron espectaculares y de los vestidos que a nosotros nos encantan. Y aquí estamos viendo a Alessandra Ambrosio que, bueno, ella siempre se destaca por lucir muy sexy en esta ocasión. Ella quiso un vestido con transparencias y detalles en lentejuela y lució guapísima enseñando pierna. Y me encantaron las sandalias que eligió para este vestido porque ya el vestido tenía mucha lentejuela, algo de brillo, la transparencia ya era demasiado. Y eligió las sandalias perfectas, unas sandalias súper discretas que fueron muy bien con el vestido. Wow, yo estoy sorprendido con esta imagen que estás presentando. Me parece que estás arrancando con el pie derecho efectivamente con este evento y sobre todo con esta gala. Es gala y esta chica está siendo vivo el ejemplo precisamente de lo que es este tipo de eventos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que tengan el buen gusto por vestir. Además de que se ve femenina, se ve elegante, incluso hasta cierto punto, podría llamarlo yo, se ve sencilla. Sencilla a comparación con muchas otras que hemos visto. Me encantó, me encantó esta imagen y como lo mencionas tú, qué bonito el detalle del tipo de sandalia que lleva o de zapato que lleva para complementar esta imagen. Oye, a pesar de que no lleva el cabello recogido, ¿te gusta? A pesar de que no, la verdad es que se ve muy guapa y todo se ve bien, ¿no? El conjunto, aunque lleva el cabello suelto, se ve bien porque no le opaca nada de lo que es el diseño del vestido, se ve muy guapa. Y con mucho, pues con mucho porte, no, pues obviamente es modelo, pero sí es difícil, de nueva cuenta, como lo mencionabas tú, Ivonne, muchas veces, aunque sean modelos, ya a la hora que ellas exhiban su personalidad, no lo hacen de la mejor manera. Luego se ponen cada ropa y... No, pero ahora sí las modelos se pusieron las pilas, que bueno, siempre hay excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría en esta gala lucieron espectaculares. ¿Quién más tenemos, Ivonne? Bueno, la siguiente es Bar Raffaelli, que bueno, con unos flecos cruzados y un detalle de transparencia al final del vestido. Ella optó por un vestido más sencillo, se podría decir de cóctel, pero bueno, no por eso no lució guapa. Y unos zapatos en punta en nude, que bueno, ahí no le quitaron nada de los detalles del vestido, el vestido quedó perfecto. Aquí yo creo que sí vas a tener alguna complicación o un detalle con el cabello, porque no se le ve estructurado, no se le ve bien peinado, entonces a lo mejor un recogido hubiera estado mucho mejor. Efectivamente, me hubiera encantado ver a esta chica con un recogido de cabello, incluso hasta con una coleta, con una coleta, yo creo que hubiera salido, se hubiera visto espectacular esta imagen. Ahora, hablando de lo que es el vestido, el vestido me encantó, creo que esta chica supo marcar una tendencia y supo marcar una diferencia. Aquí es algo que no estamos acostumbrados a ver, un vestido tan sencillo, pero al mismo tiempo con acabados únicos que lo hacen diferente, ¿no? Sí, es de Estela McCartney y me encanta al finalizar el vestido, las transparencias que ahí se marcan en unas ondas que quedó espectacular y muy original. Muy sensual y no vulgar, nada vulgar, muy correcto para ella y aparte que le favorece porque sabemos que las modelos son un poquito más delgadas y la verdad es que ella tiene bastante buena figura, o sea, no se ve como la mayoría de las modelos así, plaquititita, se ve muy guapa y sexy, torneadas y muy torneadas. Bueno, entonces seguimos bien, ¿verdad? Seguimos bien. Bueno, vamos a ver qué nos depara la siguiente. El destino. La suerte. Y la siguiente, Bianca Brandolini, que bueno, este vestido pudo haber sido algo original y divertido si no hubiera sido por tanta flor en la parte superior, porque en la falda lápiz las líneas que se marcan en color blanco, además de la transparencia y ahí se ven como si fueran dos faldas, lo largo de la transparencia y la falda negra, que esa parte de abajo a mí me encanta, se me hace súper original, pero ya lo de arriba como que sí se pierde mucho y es cuando se quieren mezclar varias tendencias que al final no resalta ninguna. Oye, luego como que los zapatos no le quedaban, ¿no? O sea, le quedaban poquito grandecitos. El pie se le ve demasiado arqueado, como que sí le se ve un zapato. Y lo quería sostener con la punta. Oye, ya, como nosotros, que no nos quedan los zapatos en las tiendas y a fuerza los queremos comprar. Pues los queremos hacer grandes. Los queremos hacer grandes. Oye, sí, está curioso eso de los pies. Pero hablando de lo que es el atuendo, mija, yo en este caso yo estoy, pues yo me, tú dijiste que lo de arriba no te agrada, no te convence mucho. Ok, yo me, yo voy a invertirlo. En mi caso, yo lo que hubiera hecho es quitarle, ya ves que es donde empieza la transparencia, la parte de abajo. Sí. Hasta ahí que hubiera llegado el vestido. Le hubiera quitado todo lo demás y para, para mi gusto yo creo que hubiera creado armonía. Me gusta la, que juegue con, con los colores amarillo, con las flores. Sí. Y me gusta que juegue con, con, con las rayitas esas. Sí, en los tonos están perfectos. Lo que es el blanco, el negro. Y el amarillo. Y el adicional que es el amarillo. La combinación sí me encanta, pero lo de las flores ya se me hace. Ya no iba. No. Porque las rayitas, o sea, ya no iba. No, ya era demasiado mezcla. ¿Te gusta la transparencia de abajo? Sí. Si hubiera sido un vestido completo, este, por ejemplo. De puras rayitas. Sí. O sea, si hubiera sido la falda hasta arriba. O un top negro, igual y sí. ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, tenemos a Coco Rocha, que, que bueno, este vestido es espectacular. Diseño de, de Versace en color blanco. Me encantaron también, eh, la estructura del, de los hombros tan marcados. Y bueno, el corte de, de sirena que le queda perfecto. Aquí el detalle yo creo que está en el maquillaje, eh, ya que el vestido, pues bueno, era, necesitaba algo mucho más discreto y el, el maquillaje se me hace muy, muy cargado. Oye, totalmente de los noventas, ¿no? Esas sombreras así tan, tan rectas y tan marcadas. Sí. Que de hecho, eh, han tratado de meterlas en varias colecciones y, y pues, no a todas nos convence ese tipo de hombros porque a veces no es tan favorable. Por ejemplo, ella tiene una figura muy estilizada que esos hombros tan marcados no le hacen daño. No le hace mal. Sí, no le afectan, no le afectan, sí. Sí, a mí sí me parece espectacular, eh, esta imagen y además de que me gusta cómo juega, a mí sí me gustó cómo juega con el, el, sí, creo que sí es demasiado cargado lo que es el maquillaje. Pero, por ejemplo, lo que es su peinado, me, me llama mucho la atención lo que es su, su, su cabello así, lácido, negro, negro, así fuerte que incluso se ve muy, muy brilloso con la combinación de su, de todo blanco, me, me parece que se ve una chica muy, muy elegante. Y el corte del cabellito. Sí, el corte le queda perfecto, ese, ese copete tan marcado que no a todas nos queda, también a ella le queda espectacular y nada más yo creo un poco, menos de maquillaje y me ha quedado perfecto. Oye, yo tengo una duda, ¿habrá cambiado la casa Versace de diseñadores? O gente que esté ahí poniéndole, porque te acuerdas que hubo un tiempo de Versace No, la última colección está fantástica, no sé si ustedes se acuerdan que aquí lo presentamos y de hecho. Y Jennifer López también que ha estado metiendo modelitos en sus últimas presentaciones. De hecho yo estoy muy contenta en esta gala, porque una de las modelos, de las grandes modelos, eh, llevaron un diseño que. Te encantó. Que me encantó. No sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero más adelante lo vamos a presentar. Muy bien. Por mientras vamos con Gala González, con este diseño de Roberto Cavalli, que el diseño está muy lindo, aquí se ve un poquito oscuro, pero tiene unas transparencias marcadas muy padres, pero yo creo que no iban para su cuerpo. Ella tiene una silueta muy delgadita y su figura no está tan marcada y yo creo que el vestido sí le jugó ahí un poquito mal porque no le marcó su silueta, la manga larga, el vestido completamente largo, ahí como que se perdió un poquito y además del cabello no le favoreció. Como algo holgado, ¿no? Se le ve. Igual para alguien como Jennifer López, Sofía Vergara. Es para mujeres voluptuosas, curvilíneas, que le marquen muy bonita su figura y que las transparencias se noten un poquito más. Aquí se ve todo muy perdido. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos alguien más? Sí, tenemos, vamos a iniciar con esta modelo que les dije que nos aparecimos. ¡Baxia! ¿A qué hacemos baxia? Somos brujos. Pero bueno. Aparece, desaparece. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, mejor vamos con Heidi Klum, que es esta modelo ya con muchísima experiencia y fue la que decidió hacer uso de este diseño de Versace que la verdad a mí me encantó. Aquí en la figura, en la foto que se ve un poquito perdida la cintura, pero en la foto que tenemos nosotros me encanta el diseño dorado en la parte de la cintura y la abertura de la pierna le quedó muy sexy. Oye, este vestido ya lo había visto. Pero en plateado. ¿En plateado? Sí. Una vez que nos mostraste tú lo que era la obra. Es que yo les presenté la colección de Versace y ahí venía ese vestido. Ya, 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 con razón, con razón. Me encanta, ¿eh? Y yo creo que vamos a tener bastantes apariciones de los diseños de Versace porque cada uno está padrísimo, está muy diferente y estos accesorios metalizados, metálicos, están increíbles. Así es. ¿Qué más, mija? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos a Leigh Lezard que, bueno, ella optó por este vestido en color rojo con algunas transparencias en la parte de la cintura y en la parte de las piernas que yo creo que esto sería de los que ni fun y fa. Los malitos. Pasaron desapercibidos, la verdad. Sí, no. Mejor cambiamos de imagen. Y está lindo el vestido, a lo mejor, pues, no, no era de su talla, no era la cuestión. ¿Por qué no? Se ve holgado. Sí, se ve holgada, exactamente, se le ve como a la chica que ahorita mencionaste, de negro transparente, pues, bueno. ¿Qué más tenemos, mija? ¿Qué más tenemos, mija? Bueno, tenemos a Poppy Intervine con este diseño de Emilio Pucci que, de hecho, está estrenando colección de primavera-verano 2015. Y aquí vemos que. ¿Primavera-verano 2015? Sí. Ya están adelantando. Ya se están adelantando hasta la primavera. Y, pues, bueno, estamos viendo que nuevamente los detalles de flores van a estar marcados y yo creo que aquí se le ve bastante volumen en la parte de arriba y abajo se ve un poco extraña porque se le ven las piernitas muy, muy delgaditas. Es que la ilusión, porque como que parten, ¿no? Las flores nada más van a los costados, las piernas, entonces hace que sí, o sea, la ilusión óptica hace que lo veas a la mitad de cómo es. Y se ve un poquito extraña. Muy delgadito. Oye, pero entonces continuamos con flores. Sí, continuamos con flores. No, a mí tampoco me agradó tanto, pero bueno, ella quiso extrañar con la ilusión. Ya serían tres años. Ah, ya ella. Tres años continuos con flores. Y las transparencias también parece que van para largo. Lina, qué bonitima. Y aquí estamos viendo a Toni Garn con este vestido que también ella optó por un vestido corto y los zapatos con pulsera le quedaron fantásticos y aquí estamos viendo que ya estamos entrando al otoño, ya están viendo las mangas largas, también el cuello alto, se podría decir. Y bueno, a sacar nuestra ropa de otoño-invierno. Oye, me pregunto yo, ¿qué tiene que ver, no? Por ejemplo, esta chica que está usando un vestido sencillo, cortito, pero muy buen gusto. Además, genera un balance muy bonito, una armonía con ella. ¿Sabes por qué se ve muy bonito? Por el cabello. Es que, recordando, o sea, la simplicidad muchas veces da más elegancia que cualquier cosa. Entonces, ella optó por el color más elegante de todos, que es el negro, zapatos también sencillos, secretos, pero pues que le iban bien a su figura y el peinado también se ve espectacular. Muy bien, mija. Oye, pues nos encantó, ¿verdad? Sí, estamos contentos. Nada más, hubo un negrito ahí en el arroz, nada más, como le dieron, pero... Unos dos arrocitos negritos, pero... Como dos negritos que tuvimos que sacar del arroz. Pero únicamente estuvo bastante bien, lo que nos pasó hasta el día de hoy. Muy bien. Ah, pues muchas gracias. Gracias, mija. Oye, ¿algo más que quieras agregar, mija? Sí, tengo un saludito muy especial para Yvette Valdez de Liverpool, que bueno, hace mucho que no la veía y ayer me tocó verla ahí en Mujer Contemporánea. Así que muchos besitos, Yvette, ya la extrañaba. Así es, Mívette. Qué bonita la Mujer Contemporánea, ¿verdad? Sí. Ok, mija, pues vamos a una vuelta, ¿te parece? Sí, vamos. Ahí venimos, sí. Ándale, aquí les cuido. Oye, ahí te encargo el chingado. Aquí te lo cuido, tú no te preocupes. Ya venimos. Aquí te lo cuido, tú no te preocupes. Aquí te lo cuido, tú no te preocupes. Aquí te lo cuido, tú no te preocupes. Aquí te lo cuido, tú no te preocupes.